La Universidad de La Punta Nos encontramos en la Universidad de La Punta con una actividad de deforestación. Esto es mediante un acta de colaboración que hemos firmado con la rectora Alicia Bañuelos, donde hemos entregado una primer tanda de Aguaribay de 1350, de un total de 13.000 que se van a plantar en lo que es el campus, todo el terreno de la Universidad de La Punta. Hoy estuvimos trabajando con todo el programa y Secretaría General de la Universidad de La Punta. Está la gente de mantenimiento, la gente de espacios verdes, han venido las chicas de residencia y personal que trabaja administrativamente acá en el segundo piso del rectorado, en la parte de Secretaría General, así que bueno, estábamos todos muy contentos porque están compartiendo con nosotros esto de deforestar y ayudar al medio ambiente. Y si bien la provincia tiene una política de deforestación que se ha mantenido, se ha sostenido a lo largo de los años, bueno, el cambio climático que se ha apresurado nos obliga de alguna manera a nosotros también acelerar el proceso de deforestación y es por esto que el gobernador Alberto Rodríguez ha tomado la decisión de vamos a plantar un millón de árboles más. Es acelerar este proceso para mitigar los efectos del cambio climático. Gracias.